Usted me quiere decir que Nicolás Maduro está invadiendo su país a través de estos grupos delictivos, de estas bandas organizadas, ¿con cuál objetivo? Porque, digamos, Boric no es un hombre, es más afecto, digamos, al modo de pensar de Maduro que, digamos, que a la derecha, por ejemplo. Entonces, ¿por qué desestabilizar a Boric en el caso de Chile? Aquí hay un sistema de antigua data, hay una situación de antigua data. Hay dos factores que se juntan. Una, que es la izquierda internacional, que el Foro de Sao Paulo, Grupo de Puebla, y además las Naciones Unidas, tienen una situación complicada con respecto a varias cosas para la famosa agenda. Aquí esto hay que tomarlo, ¿cierto?, en el contexto que significa los nuevos movimientos y la nueva reingeniería social que se está haciendo de todo esto. Lo que está pasando en Ecuador, lo que está pasando en Perú, lo que está pasando en Chile con estas corrientes de inmigrantes, también lo están sufriendo los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Cuál es la idea? La idea es desestabilizar gobiernos, ingresar, crear una gran presión social, y a través de estas presiones lograr que la gente sea sensibilizada. Y lo primero que se hace cuando se llega a estos países es tratar de que se cambien las constituciones de los países para que los planes que se tienen desde el Foro de Sao Paulo, con el apoyo del Grupo de Puebla, y con el apoyo de las Naciones Unidas, se lleve adelante el plan de globalización y el plan, ¿cierto?, de lo que se llama el nuevo orden mundial. Ahora, ¿cuál es la situación que hay ahí para que la gente lo entienda? Esto es un asunto del progresismo que se le viene a llamar en este momento, porque en este momento se une una derecha, que no está bien definida en la parte política, con un centro político con la izquierda, que ya no son rivales como antes. Ahora se han unido porque son progresistas. Ambos equipos políticos, tanto de derecha como de izquierda, van por el progresismo.